El operativo realizado en Calle y San Lorenzo culminó en un enfrentamiento entre policías y delincuentes identificados como Natalia Cabañas, Higinio Fernández y Pedro Cabañas quienes están sindicados como responsables del crimen de Carlos Ortiz el estudiante universitario asesinado el pasado 10 de julio en la ciudad universitaria Pero acá lo que siempre se destacó es la violencia que utilizaron Ejemplo, la que recientemente, este viernes, hace ocho días en la estación de servicio Petro Chaco, que queda a dos propiedades de donde ellos viven fue la violencia que utilizaron, rompieron la puerta del vidrio templado y empezaron a disparar por el monitor, creyendo que iban a borrar su figura ya que no es así, el DVR es lo que ellos querían tratar de borrar entonces dispararon contra el monitor Tras la detención de los supuestos malvivientes, varias víctimas llegaron hasta la sede de investigación de hechos punibles de la brigada central para identificar a los mismos Por mi moto es lo que me quería matar Por mi moto me quiso quitar mi moto Y por eso ¿Y cómo lograste esa fara? ¿Él te disparó y aún así? Diez tiros me disparó Diez tiros me disparó ¿Y en qué parte impactó? Y en mi pecho y mi brazo Mi cuarto acá Y por eso lo que vengo Para eso vengo acá La policía considera que con la detención de estas tres personas se desbarata una banda de microtraficantes y motos asaltantes que perpetraron numerosos hechos punibles en San Lorenzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!